Todino, lo va a saludar, se estrechan así en la mano, ahí le preguntamos, ahí está. Jonathan, tremendo lo que nos entregaron, muchas gracias. Bueno, gracias. La verdad que obviamente nos quedamos con esas ganas de ganar. Los felicito Germán, excelente carrera hizo, excelente maniobra. Pensé que era mía, ¿no? Pero bueno, se escapó, es importante que estamos ahí. Qué lindas maniobras dejaste, Jonathan, para el recuerdo. Bien, lindo, respetándonos al máximo, siempre al límite, con Santero, con Werner, con Germán. Pero bueno, nos queríamos quedar con el triunfo, pensé que teníamos más. Si estábamos adelante no nos podían correr, y bueno, donde quedó Germán adelante, no lo pude salir a buscar, fui a fondo, pero no me alcanzó. Felicitaciones, ¿eh? Bueno, gracias, agradecido al Metalford, Castellano Power Team, a todos los sponsors y a la gente que lo brilla. Jonathan Castellano.